¡Suscríbete! En la señal del gourmet Porque está fuerte la luz Y nos la alcanza a ver A partir del primero de noviembre Ese día estrena este programa Y ustedes van a poder ver Una cantidad impresionante De recetas Directamente desde Oaxaca Porque de Oaxaca es este chef Y ahorita les voy a mostrar Una pequeña parte De todo lo que comimos En este evento Y que usted viendo este programa Sin problema va a poder Realizar estas recetas Que realmente son recetas Baratas y muy económicas Pero bueno yo los voy a dejar Con la presentación Un saludo y un poco de este evento Aquí si es posible Ve que bonito lo que se llama Una ofrenda Esta es una ofrenda Amigo pues mandamos un saludo Con todo gusto Y recomiendo tu programa Ah ¿Dónde? Cine en línea Cine en línea Ajá Ok Hola amigos de Cine en línea Soy Ale Luis No se pierdan por favor A partir de este primero de noviembre En el canal Burner México Una Tortilla Veanlo Está buenísimo Venía en línea esa historia, Mandy Siriza, que es la directora general del canal, de los canales de estilo de vida, el Buromet y Manchik, que subo a Mandy acá que nos acompaña. ¡Alejina! ¡Qué alegría, qué alegría! Como siempre estar aquí en México, bueno, yo siempre me apunto a día uno de estos cada mes, os lo digo de corazón, me da igual que el vuelo sean casi 12 horas, me da lo mismo, como si durara 22, de verdad, y por dos razones, fundamentalmente porque los mexicanos sois una gente para comeros, de verdad, para comeros porque sois súper cariñosos y porque os encanta comer, y son dos cosas, el cariño y la comida, que creo que son de las mejores del mundo. Me encanta ver aquí a caras conocidas, de verdad que os doy las gracias por haber hecho un hueco en vuestras agendas, en vuestras vidas, para venir aquí. Espero no defraudaros, os vamos a contar algo bonito, interesante, y además, sobre todo, y lo más importante es que creo que lo vamos a pasar bien. Yo decía a ella, el Buromet de 22 años, que nos pillara, pero bueno, es una buena edad para un canal de televisión. La verdad es que estos tres últimos años, que no han sido fáciles para nadie, puedo sacar mucho pecho, porque hemos producido en una época tan horrible, nada menos que 22 programas nuevos en México, todo producciones originales locales, maravillosas, muchas de ellas, ya las habréis visto en el canal, hace unas semanas, no sé si se oye, ¿sí? Sí. Hace unas semanas presentábamos la ruta del cacao, en un programa grabado... Es que nos queremos, nos queremos. Bueno, Alex, ahí se decía que no sirve cualquiera para formar parte del Buromet, que pedimos muchos requisitos, y entonces, bueno, que sea meticuloso, que sea riguroso, que sea simpático, que le guste comer, que sea humilde, pero es que además he descubierto otra virtud, esta tarde en el hotel antes de venir para aquí, le encanta planchar, o sea, le encanta planchar, o sea, no solo se ha planchado esta camisa, ha planchado dos más, o sea, yo que lo odio, ¡qué chollo de marido! Pero les cuento por qué, dicen que a una dama y no se le hace esperar, y a dos mucho menos, entonces había dos damas esperando en el lobby, y yo ahí he metido en la plancha, aproveché para planchar una camisa extra, y bueno, ahora disculpo otra vez, pero... Por favor, hay que darle también a eso. Es maravilloso. Bueno, Alex, ¿qué ha representado para ti, bueno, en tu gran carrera profesional, este paréntesis televisivo? Sé que antes de que te llamáramos nosotros desde el Burmet, habías hecho una incursión en la tele de Oaxaca, en un programa local maravilloso, pero creo que fue un poquito más relajado, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito para aquí. Sí, gracias. Pues, ¿qué representa? Primero, una gran responsabilidad, porque obviamente estar en este gran canal, en este gran proyecto, y que tengo que decirlo, si me lo permites, me siento apapachado, me siento querido, desde la persona que nos recoge en el aeropuerto, quien nos recibe en el hotel, Pancho que anda por ahí, que me trató maravillosamente, es decir, todo mundo, entonces yo dije, esto es plan con maña, como que te tardas también para que no la riegues, ¿no? Entonces, una experiencia maravillosa, magnífica. Tú te haces querer también, ¿eh? Tú te haces querer. Pues, yo creo que la esencia de lo que hacemos es el servicio, ¿no? Es el poder hacer feliz a los demás, el poder compartir quién tú eres, ¿no? Qué es lo que comes, dicen que somos lo que comemos, entonces, de ahí viene, ¿no? Y en Oaxaca, o al menos en la familia, o en la familia, yo vivo, no sé si ya mismo, ¿no? El compartir, el querer, abrir la puerta en tu casa, el ofrecer un vaso con agua, o un mezcal mejor, y si es algo de comer, pues también. Yo, como te decía, no... Bueno, pero contestándote la pregunta, primero, un gran reto, segundo, una gran responsabilidad, y yo podría decirte que he sido bendecido de este gran oficio que es la cocina. La vida culinaria me ha dado mucho más de lo que yo hubiese imaginado, sino que suene a conformismo, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque realmente es indudable que ahora mismo te encuentras entre los nombres de la cocina mexicana actual y con mayor... ¿Qué tal, amigos de Cine Línea? Simplemente espectacular. Para la gente que le gusta comer como uno, y sobre todo que le gusta comer bien, pues bueno, qué mejor opción que ver este show México en una tortilla con el chef Alex Ruiz, que ya lo pudieron ver en este video. Y la verdad, la verdad, no saben qué bien, cómo vieron la comida que tuvimos en este evento. Así que ya saben, no se esperan de este show, porque ahí se van a poder dar cuenta cómo preparar todos estos maravillosos platillos. Ya saben que lo pueden ver a partir del primero de noviembre en la señal de El Gourmet de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde. Yo, yo me despido y nos vemos en otro video. Ya saben, les recuerdo seguir a Cine Línea en todas sus redes sociales, porque siempre tenemos promociones, premieres y muchas cosas más. Por favor, suscríbanse al canal de Cine Línea aquí en YouTube y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Que la verdad, como se pueden dar cuenta, Cine Línea cubre de todo. Streaming, teatro, cine y muchas cosas. Señores, se despide de ustedes, amigo Elios de Orozco, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.